Presento un Ford Fiesta Titanium modelo 2015, es un carro con 25 innovaciones, es la versión full equipo del Ford Fiesta, es modelo 2015, es una placa de Villal Rosario, despignorado libre de prenda, listo para hacer traspaso, nunca siniestrado, nunca se ha presentado por reporte de aseguradora, es un carro con rines de lujo, viene con su bucelería cromada, las llantas están al 70% de su capacidad, viene con freno de disco delantero, baúl, se abre con control de la llave, en un estado en excelente estado, solo que una abulladura pequeña en la puerta, único dueño, esta versión viene con techo corredizo, automático, caja dual, viene con 4 ovos eléctricos, retrovisores eléctricos, exploradoras, control de mando en el volante, tiene más de 70 mandos de voz, tiene bluetooth, es un carro con una computadora muy, muy inteligente, está en excelente estado general, de mantenimiento, de conservación, tiene 4 airbags, airbags pasajeros, airbags volante, 26.400 kilómetros, tiene pantalla táctil, su techo corredizo, la congeniería está en excelente estado, muy conservado, muy limpio, valdía en impuestos, y no tiene ignoraciones ni embargos judiciales.